Recomendación teatral de Alejo, en este caso, Objetos Maravillosos. Objetos Maravillosos es el nombre de uno de los espectáculos más atractivos, más además festejados de una dupla creativa que por suerte y por cierto ha marcado el Teatro para Chicos de la Argentina. Hablamos de Hugo Midón y Carlos Gianni, en este caso una nueva versión dirigida por Gaby Golberg y estos objetos maravillosos que buscan el humor en los objetos cotidianos que usamos todos. Estuvimos hablando con ellos precisamente en la presentación de esta obra y esto nos contaban. ...y quiso escribir algo exclusivamente para un grupo vocal. Al revés de todas las obras que él hacía, nosotros no éramos actores y escribe esta obra para vocal 5. Entonces es la obra por ahí más original en cuanto a que no estaba hecha por actores sino por un grupo vocal. Él nos hizo actuar porque sostenía que el chico necesitaba no solamente que 5 personas se pusieran atrás de un micrófono sino que desarrollaran algún tipo de juego, ¿no? Pero fue un genio porque terminó que la gente decía qué bien que cantan estos actores, ¿no? Así que nosotros nos sorprendíamos totalmente. Nosotros con Hugo Midón salimos, hemos ido a colegios, a zonas realmente donde en general el teatro nos llega y quedamos asombrados por la recepción de los chicos, ¿no? Tan ávidos de escuchar y de sentirse parte de que ellos también son una parte de la sencillez de la vida, ¿no? Y ese mensaje era tan claro y tan contundente que vos fijate que, bueno, no solo los chicos sino los padres son los primeros en acompañar el mensaje. Es una obra que trata de descubrir los objetos cotidianos de una manera muy divertida donde seguramente los chicos van a poder redescubrir los objetos de sus casas, ¿no? Las obras de Hugo siempre fueron obras de una calidad maravillosa como los objetos. Así que reestrenarla como, digamos, nuevamente para mí es muy emocionante. ¿Nos podías decir, por ejemplo, dónde y cuándo la podemos ver? Bien, es en el Teatro La Comedia, los sábados y domingos a las 17, en vacaciones de invierno, perdón, sábados, domingos y feriados a las 17, vacaciones de invierno a las 15 y a las 17. Profesor va al hombre, el inventor del balde. ¡Honorable profesor, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué cuenta? Sí. Ah, que va a venir.